Reportan aparición con vida de candidata secuestrada en Guerrero, Ciudad de México. Ruth Zabaleta, candidata de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Guerrero, informó en Twitter que Marilu Martínez, aspirante a la presidencia municipal de Kutzamala de Pinson y su familia han aparecido y se encuentran bien. La aspirante agradeció la atención del gobernador, Héctor Astudillo y a las personas que replicaron el mensaje inicial del secuestro en contra de la candidata. Horas antes, el mandatario Guerrerense informó en redes sociales que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal realizaban un operativo de búsqueda y rescate para localizar a Martínez Núñez y sus acompañantes. Gracias por ver el video.